Pau, tengo una pregunta. ¿Cómo recupero cómics perdidos? ¿Cómo puedo recuperar? Primero, antes de entrar a eso, ¿cómo puedo perder un cómic? El vídeo de hoy está patrocinado por la oferta de trabajo para CTO de la gente Dockline.es, empresa ubicada en Málaga que ofrece un sueldo bruto anual de 60.000 euros, más obviamente plan de Stock Options como máximo responsable del área técnica. Básicamente una plataforma integral para gestión de cosas médicas en términos digitales. Es decir, tienen todas estas funcionalidades que veis aquí para interactuar con tu médico, gestionar el calendario de citas, todo este tipo de cosas. Y ya tienen el producto desarrollado, necesitan a alguien que lleve tanto al equipo como al producto al siguiente nivel en términos de escalabilidad, mantenibilidad del código, testabilidad y todo ese tipo de cosas. Os dejamos todos los detalles de la oferta en el enlace junto y que disfrutéis del vídeo. Nos vemos. ¿Cómo puedo perder un cómic? Pues, por ejemplo, te vas a un Detached Head, haces un cómic y dices, ¡ay, que quería hacer checkout a la rama! Te vas a la rama, ese cómic no está apuntado por nada y el cómic existe, los ficheros existen, pero ¿cómo voy y lo recupero? Vale, primero, Detached Head. Eso significa que, por ejemplo, o he hecho un Reset Hard y me he movido a un cómic anterior, o me he hecho un Checkout de un cómic en específico, pero de alguna forma me he despreocupado de cómics que estaban posteriores al momento en el que me he movido. Un Detached Head solo ocurre cuando el Head apunta a un cómic y no a una rama. Vale. Y en el caso en el que haga un Hard Reset a un menos 3, ahí voy a poder seguir recuperando esos cómics. También. Vale, entonces, en cualquier caso, si hago un Checkout de un cómic o si hago un Hard Reset, los cómics realmente están como en la papelera, podríamos decir, siendo poco rigurosos y tal, pero están ahí por debajo. Entonces, ¿cómo los recuperamos? Cuéntanos. Vale. Principalmente, aparte de cómics, que eso lo veremos adelante, también podemos recuperar cosas que hemos metido en el Staging Area, pero que no hemos llegado a comitear. Vale. Por esos días de hago un Gitad, quiero hacer un Reset, me equivoco, eso también lo podremos recuperar. Vale, perfecto. Y eso es algo que también, pues, alguna vez me ha salvado de una desgracia. Vamos a empezar por la parte fácil, que es recordando cosas que estaban ya en los cómics. He hecho un cómic, uy, he hecho un Reset Hard y me he ido y quería hacer un Mixed. Bueno, pues, principalmente, podemos buscar en la carpeta GitLogs. Esa es como la parte menos elegante y un poco, pues, más verser que a lo loco, pero funciona. Y es la que yo, por ejemplo, utilizo porque es la que me acuerdo. Vale. Vale, entonces, vamos, por ejemplo, explico un momento rápidamente qué es lo que se ve ahí dentro. Y es, tiene un formato de cómic anterior, el cómic del que venimos, el cómic al que vamos, un montón de información por medio que no quiero meterme. Vale. La acción que hemos realizado y el mensaje si era un cómic, por ejemplo. Podemos ir a consola a ver esto, porque es como que no sé muy bien de qué me estás hablando, entonces necesito verlo ahí en consola. Vamos a consola. Podemos ya empezar a ver, si nos metemos dentro de la carpeta .git, que hay unos logs. En este caso, pues, son los logs de qué le ha ocurrido al head o podemos ir a los logs de qué le ha ocurrido a las ramas. Vale, pues, en este caso, ¿qué le ha ocurrido a mi rama master? Vale, pues, lo que le ha ocurrido, si no hacemos un list y le mostramos el contenido, es que venía de ningún sitio y me he clonado la rama, como podemos leer aquí, desde este repositorio y estoy apuntando a este cómic. Vamos a añadir un fichero, porque si no, esto no tiene mucho sentido. El ramip mismo, por ejemplo, vamos a editarlo, que en vez de ejecutármelo con esto, me lo ejecuta con bash, porque tenemos algún tipo de problema. Yo esto, pues, hago el gitad, hago el commit de, por ejemplo, fixing, y si le pido que me enseñe el historial, esto es un alias que yo tengo de ZSH que me enseña todo el historial, veo que tengo este commit que he añadido aquí y que me he movido respecto a la rama master. Vamos a obviar que si tenemos la rama master, porque si tenemos la rama master en producción o en un repositorio, es mucho más fácil recuperar los commits. Vamos a suponer que esa rama no existe para hacer el trabajo. Imaginaros que ahora hago un reset hard y me voy, pues, yo qué sé, tres commits para atrás. ¿Vale? Si miro cómo está, es cierto que veo que hay dos commits que no los he perdido. Porque sigue teniendo esas referencias. ¿Vale? De hecho, creo que si me cargo el remoto... Pero no estaba tu commit ahí ya, eh. Es cierto, no estaba porque el remoto no lo tiene. Exacto. Vamos a hacerlo aún más chungo. Me voy a cargar el remoto. Vale. Y entonces ya no tengo ninguna referencia. Y aún he perdido aún más commits. Vamos a ver qué ha ocurrido. Si me meto en la carpeta git logs, git logs, en este caso, refs de master, veo que ha habido como diferentes acciones que ha sido un clone, el commit y el reset. Vale. Ahí es donde tenemos que interpretar un poco ese fichero y es... ¿Dónde me quiero poner yo? Me quiero poner en ese commit que había hecho que era el de fixing. Pues, en este caso, la línea que me interesa es esta de aquí. Vale. Porque yo venía de este hash. Sí. Al ejecutar la acción de hacer el commit me he movido hasta este hash. Sí. Y lo que quiero es ponerme otra vez mi referencia ahí. Ok. Copio el hash. ¿Y va a funcionar esto? Y esto hay que hacer un hard. Y si volvemos a mirar el histórico. ¿En serio? Recuperas los commits que había. Porque como hemos visto en el otro vídeo, git no borra esas cosas. Git tiene objetos por ahí perdidos. Y si él no los ha borrado aún cuando hace garbage collection, él es capaz de... ¿Y qué márgenes de tiempo, volumen de datos, cuáles son los triggers que hacen que git realmente borre estos commits? Vale. Creo que es cuando hace push. Eso estoy casi convencido. Vale. Luego lo puedes correr tú manualmente con un git gc. Y creo que por naturaleza son hasta 90 días. Vale. Así que si justamente la acabamos de liar, no pasa nada. Hacemos, venimos aquí, vemos qué hemos hecho y lo recuperamos. Hostia, no lo sabías tú. Esto también puede servir, por ejemplo, si hacemos un rebase. A un rebase menos menos continuo, no me doy cuenta, la lío. Ay, que no quería hacer este rebase. Lo mismo. Vamos, buscamos el commit justo antes del rebase. Luego, hay otro modo que es un poco más elegante, que es utilizando el revlog, que es el comando de git, que te enseña qué ha ocurrido en esa rama. Vale. Gate revlog, que es solo una abreviación, como vemos en la transparencia, de git log menos g, menos commit, menos print, y bueno, git revlog show. Y le dices la rama, básicamente te enseña qué ha ocurrido en esa rama en cada momento. Vale, ¿lo podemos ver esto? Porque mientras vas haciéndolo, ¿por qué dices que esta es la forma elegante y la otra es más ir a saco? Es decir, ¿qué de elegante tiene esto? ¿Qué cosas nos estamos perdiendo haciéndolo de la otra manera? Nada. Básicamente es no tener que escarpar en un fichero que esto me parece, a mí, para mí, es un poco más agradable. Es más legible. Es más legible, porque lo otro es, ya hemos visto que depende de cómo tengas la consola y todo, pues se ve un poco raro. Sí, sí, sí. Pero así, al final es lo mismo, es qué he estado haciendo, hacia dónde me he movido, por ejemplo, cuando he hecho el commit, me he movido a este commit en concreto. Luego he hecho el reset hard, he vuelto a este commit, y luego al hacer el reset he vuelto a este commit. Perfecto, perfecto. Eso es como un poco más amigable. Si tenemos muy claro lo que hemos hecho y las acciones, esto es más rápido de lo que hay que acordarse, y yo tengo mala memoria para estas cosas. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué más cosillas? Vale, y ahora viene la parte, pues, modo hardcore aún más, que es, ¿cuándo estamos recuperando cosas que estaban en el índice? Si hacemos un poco de recap y recordamos que Git tenía los blobs, los trees, los commits, vale, ¿cómo Git genera esa estructura antes de hacer el commit? Porque al final Git tiene que anotar que ha habido un tree, que ha habido un blob, todo esto lo guarda en el índice. El índice es un fichero que él gestiona, que no es leíble para nosotros, pero que él va guardando ahí cositas. Y cuando haces un commit lo caja, es decir, este momento del tiempo que yo tenía un tree, un no sé qué, te lo meto en un commit. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Recuperando esos conceptos, yo puedo irme al repo, y en este caso, por ejemplo, creo un fichero. Le voy a meter un texto, y ahora hago un git add, y ahora, yo sé que esto lo tengo en el índice, si le hago un git status, es otro alias, me dice, eh, aquí hay un fichero, lo tengo trackeado, pero aún no hay el commit. ¿Qué pasa si hago git reset menos menos hard al hit? Yo, en este caso, pierdo. ¿Vale? Pierdo lo que había. Y por mucho que haga un reflock o lo que sea, eso no está en los commits de git, y no lo sabe encontrar. Para eso, hay que ejecutar esta comando de allí. ¿Vale? ¿Este comando qué hace? ¿Este comando qué hace? Básicamente, lo que me detecta son los commits, los blocks, perdón, que no han sido trackeados por git. Lo que me busca son las cosas que están, que git en algún momento las ha añadido, pero que no están comiteadas. Vale, vamos a recapitular, porque ahora me está empezando a explotar la cabeza un poco. Entonces, primero, cuando dices que este comando lo que nos permite es recuperar cosas que no han estado en el índice de git. Que no han estado comiteadas. Perdón, que no han estado comiteadas es porque sí que han estado en el índice. Exacto. Entonces, primero, primera pregunta, ¿qué cosas están en el índice? Cualquier fichero del que hagamos una app al staging area. Por ejemplo. Una rama que hemos creado y no hemos comiteado. Bueno, al hacer una rama, propiamente has creado la referencia, por lo cual, eso no lo pierdes. Vale. Pero, principalmente, todos los ficheros que he añadido, las modificaciones que he añadido, todo eso está en el índice. Perfecto. Entonces, más o menos, me empieza a cuadrar lo que hace el comando, pero necesitaría verlo. ¿Qué pasa si ejecutamos este comando? Bueno, nos vamos a un repo, que en este caso es uno que está clonado de cero fácil. Y, por ejemplo, yo que sé, vamos a crear un fichero que le vamos a poner, yo que sé, esto. Vamos a poner... Perfecto. Vale, ahora tengo un fichero. Lo importante es lo trackeo en el índice. Vale, ok. Porque si no, ahí no lo podemos hacer. Este es el paso que decíamos antes, tú, dándole, es el paso que decíamos antes de el lab, básicamente lo que hace es moverlo del working tree al staging area, añadiendolo al índice. Y ahora has hecho un git reset menos menos hard, es decir, me peto todo a el git, es decir, a donde estaba el commit anterior, es decir, nos hemos petado todo lo que había en el staging area. Exacto. Perfecto. Entonces, ¿cómo recupero esto? Si tiro el comando, lo que me va a decir es, tienes un blob que no está referenciado por nadie. Vale, ok. Y si volvemos a esos comandos que tenía git de fontanería, le digo, dame lo que había en este fichero. Si no nos olvidamos el menos p, lo vamos a poner limpio, lo que me dice es el contenido que había ahí. Que en ese blob. Que había en ese blob. Esto no nos permite como el reset hard recuperar pues todos los directorios y una, pero esto está pensado porque como hacemos commits pequeños y cambios pequeños, pues lo que perdemos es pequeño. Y eso pues nos permite, por ejemplo, de, ¿qué había en ese fichero? Pues en el staging area, en ese momento había eso. Ahora lo hemos visto en la parte facilona de tengo un repo limpio. Cuando el repo crece, eso puede ser un calvario. Pero lo podemos recuperar. Eso es la clave. Perfecto. Con más trabajo o menos se consigue. Vale. Ok. Me queda claro la idea. Voy entendiendo aprender git. Creía que sabía cómo funcionaba, para nada. Para nada. Para nada. Es magia. Hay, 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 es, 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 es muñeca rusa, de estas, ¿cómo se llaman, tío? Matru, matruzkas. Quiero, creo que sí. Matruzkas, matruzkas. Pues bueno, nos vemos en el siguiente vídeo con las matruzkas. Matruzkas, 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 matruzkas.